Quiero también oficializar mi simpatía con el proyecto de alternancia del senador con licencia Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Me une a él muchos de sus objetivos, la inseguridad, sobre todo, últimamente he visto secuestrado a mi partido por una serie de gobernantes que lo único que han buscado son intereses particulares, han generado liderazgos no comunitarios ni del pueblo, sino liderazgos que han impuesto ellos para sus propios intereses. Fui priista, estuve con los ideales del Partido Revolucionario Institucional, pero hoy, por mi propia voluntad, les estoy diciendo a todos ustedes que el proyecto del senador con licencia Francisco Javier Cabeza de Vaca tiene más objetivos, es un proyecto que para mí en lo personal me interesa más, Tengo cuatro años que no tengo cargo y la verdad no es, se trata de buscar hueso, ni se trata de buscar alguna oportunidad, se trata de participar en la política, yo siempre he participado en la política, en el servicio público y es lo que estoy buscando. Centro Noticias, Tamaulipas. 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 Centro Noticias, Tamaulipas.